Un saludo a nuestros hermanos quevedeños, el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Quevedo a través de la Dirección de Cultura, Educación, Turismo y Deporte será parte de la Expo Quevedo 2018 con un stand en donde ustedes podrán conocer más acerca de nuestros proyectos sociales la obra pública, habrá una exposición de las piezas arqueológicas que contamos en nuestro museo adicional también habrá una exposición de galería fotográfica de Quevedo Antiguo esto será el 14, 15 y 16 de septiembre en la Expo Quevedo 2018 en el recinto ferial de la Cámara de Comercio no se olviden y los esperamos